¿Qué es el ritual de la época de Vítol? Ritual importante. No creo que sea el mismo cocinero de la época de Vítol, pero estamos en las cuartetas. Estamos en Buenos Aires, en el siglo XXI. Esperando a los maestros que están por venir. Vítol. 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 Estaba tan obsesionado, tan lleno de magia al principio Con ese encuentro con Argentina Que él decía que esto no podía ser una casualidad Que este viaje que había hecho a la Argentina Más el hecho de que se haya declarado la guerra mundial No eran acontecimientos casuales Sino que eran causales Que todo eso se había preparado Con el exclusivo propósito de que él quedara puesto en Argentina Naturalmente que es una manera mágica de hablar, ¿no es cierto? Pero así lo decía Poznam a la estatu Cuando se empezó la perrucción Fue un pequeño estatu Todos se conocían Pueden ver con Inglaterra O irse a Estados Unidos No sé, a otro lado No elegirse quedar acá En el tercer mundo Donde no conocía a nadie Donde no tenía Y de un idioma totalmente distinto Yo creo que esa cosa de exploración Y de lo inferior Y de él sentirse inferior con respecto A una realidad no conocida, ¿no? Lo hizo quedarse ¿Por qué no es simplemente Bueno, me quedo porque está la guerra? El compañero de él le decía Va a haber tormenta esta noche Él dormía con todos los cinturones sabidos Y por haber, pobre Era bastante cobarde Para las cosas así De naturaleza, de algo Porque yo ya había leído Ferdidurke Y había leído el prólogo especial Que él escribió Para el lector argentino Él consignaba ahí Clara y frontalmente Que fue una cosa Que a mí me atrajo mucho Que había una analogía espiritual Entre Polonia y Sudamérica En cuanto a todo el choque Entre la inmadurez y la forma A todas las ficciones culturales Con mayúsculas Con la cultura Con todo su poder deformador Un anarco con Browicz 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 Un anarco con Alcurnia Que se pudo aguantar situaciones Como vivir en una pensión En una pensión vivió Está bien prolija Hijo cuidado Y antes peor Sí Toda la época Que vivió en esa casa Donde entraban chorros A la noche Que no sabía Ni quién entraba A la noche Sí, sí, claro Bueno Pero acá vivió Digámosle En eso Privado Como dicen En un barrio privado Privado de luz Privado de teléfono A Di Paola Lo llamaba Dippy A Vilela Que era medio parecido A Marlon Brando Lo llamaba Marlon Y a Betelú Que era un tipo Muy caótico Etcétera Lo llamaba Flor de Quilombo O Flor Y a Gómez Lo llamaba Goma De la misma manera Que él jugaba Con el idioma polaco Jugaba con el idioma nuestro Que se yo Era un estilo Tuvo más o menos Tres etapas Digamos así La de la miseria total Fueron los primeros ocho años Era una miseria total Total Porque no tenía plata Había venido sin plata Y trabajar no trabajaba Al principio La embajada polaca Le tiraba unos dólares Pero después No se acabó Y vivía A veces llegaba a la casa De algún polaco Verde de hambre Y le pedían Que si no le daban Algo de comer O si no tenía Por ejemplo Amigotes Se hacían amigos De la más baja clase Que lo invitaban A comer Algunos Velatorios Donde se servían Almuerzos Para celebrar Almuerzos No, pues, ¿eh? To był mały pokój W którym się Przyjmowało Interesantów No, pues, ¿eh? Czy ja już jestem Powiadomiona O tym, że mam Pewną ilość pieniędzy Jemu przekazać A on mi ma to Pokwitować Mówię, że tak Ale Nie przypadł mi do gustu Bo nie patrzył W ogóle w oczy Pani tu pracuje Mówię, tak Czy pani jest zamężna? Ja mówię, tak Mnie by się przydało Żebym miał żonę Która będzie na mnie pracować Zatkało mnie Myślę, co za tupet No, co za tupet On zawsze Jak spotykał mnie To pytał się Czyż ty, Jacusiu Oszalałeś? Wiem, że z moją matką Gombrowicz miał najlepsze stosunki Dlatego, że Nie przypominałem sobie Skąd ta przyjaźń Ale wiem, że Matka gościła go I co najmniej raz na tydzień Przychodzi do domu Przychodził Witold Jesteśmy w domu matki Moim domu też Ja się tutaj urodziłem I tutaj właśnie matka Przyjmowała Gombrowicza I to jest ogródek Araukaria I na górze Tam, po tamtej stronie To się chodziło Do pokoju Gdzie Gombrowicz Dała swoje wykłady No, no Ale mam gozumakina Ale mam gozumakina Nie byally Pierwszy na podejały Spieksиях Jeszcze 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 walk Diamond Jesteś differentiation Niero reciprocal nie Jesteś ni Jesteś con él. Lo empezamos a imitar, pero no como burla, sino que se nos incorporaba la forma de ser de él a la nuestra. El Gombrillo era un hombre muy seductor. Seductor no un seductor de mujeres, sino seductor, era un seductor. Y esa capacidad de seducción que él tenía se nos iba transfiriendo a nuestro propio estilo. Nosotros notábamos que nuestro desempeño personal en cada una de las cosas que cada uno hacía, también en el sentido de lo femenino, crecía. Era algo imperceptible, pero era así. Se metió con la juventud ahí en una cosa de... Fue como casi un sacerdote iniciador. Sí, lo fue. Aunque cueste creerlo. Ah, qué pavada. No, no. Fue. Le cambió la cabeza a mucha gente acá. Metió una tercera lectura que no es la lectura académica que mira Europa. Esa o la lectura nacional. Como los dos grupos que había acá, famosos. El de Florida y el de Boedo. El de Florida era el grupo más cajetilla, digámosle. El grupo de Borges, de toda esa gente, digámosle. Y después estaba el grupo más socialistón, que era el de Boedo, con Barletta a la cabeza, con muchos. Y él hace un tercer camino, hace un tercer lugar donde mucha gente se juntó. Lo que pasa que a veces entre tanto blanco y negro, los grises, es muy difícil mirarlos. Es como que pum, pum, un polo y el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo empecé a publicar la revista Eco Contemporáneo, que fue a finales de 1961, no lo conocía a Gombrowicz, excepto de haber leído un fragmento de su diario en el año 60, en los cuadernos del Congreso de la Libertad de Cultura, que era la edición española de una revista francesa llamada Pruebes. Y me había llamado la atención el artículo, el texto del diario, porque ironizaba mucho sobre la sociedad argentina de escritores, pero con mucha, con mucha fiereza, porque decía, si algún día estalla un incendio en la sociedad argentina de escritores, van a morir todos quemados adentro, porque cómo van a llamar a los bomberos, cómo van a usar esa palabra tan cursi. Eso me había quedado. Empecé a editar esta revista y al segundo número me llegó una carta de uno de esos muchachos que después comprobé que eran amigos de Gombrowicz, que estaban dando como referencia a Tandil, que era la ciudad donde lo conocieron, y nos dicen que vive en Buenos Aires. Y digo, ¿cómo vive en Buenos Aires? Yo leí en la revista, en la edición española de una revista francesa, pensé que vivía en Francia. No, no, él vive acá hace 24 años. Y tipo secta, sociedad secreta, me dan el privilegio de que tenemos que consultar con él, a ver si los quiere conocer. Entonces llegó el día de conocerlo a Gombrowicz, que fue en un lugar que él frecuentaba, a dos cuadras del lugar donde vivía. A mí y al grupo nos cayó muy simpático y nosotros pasamos el examen. Pasamos el examen porque él generalmente tenía el estilo de provocarte. Decía, vos no sabes nada, te decía. Y media hora hablaba dándote una clase de la cosa que uno no sabía, entonces uno lo escuchaba pacientemente y él se lucía. Aparte, era un conferenciante natural. Y él hablaba con un acento extranjero y era muy simpático, muy atractivo. Y ese era el poder de atracción que él tenía en general con la gente. Pero al mismo tiempo era tan disonante, a veces tan disparatado, que producía reacciones en contra. Y las reacciones en contra que tuvo del establishment argentino fueron totales porque lo tenían como loco, como raro, como anormal. Y aparte él exageraba mucho, exageraba. Teatralizaba mucho. Hay una anécdota famosa que entró a una galería de arte rengueando, parándose en frente de los cuadros y diciendo dónde está el poder benefactor del arte si no me cura el dolor que tengo en la pierna. Por ejemplo, la gente teatralizaba mucho. 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 Los niños se atrapalizaba mucho. La gente se atrapalizaba mucho. Los niños habituales, que a mi padre dijo vos sos joven por joven y yo soy joven por artista y luchaba por mantenerse dentro de esa juventud entonces mi papá, que solía, era una característica del arrastrarte a subir sierras y conmigo lo ha hecho también entonces, acá dice que lo desafió en 1960 a subir al glorioso Cerro de la Movediza y bueno, acá describe toda la anécdota, hizo todo el croquis que fueron subiendo en etapas, en un momento Gombrowicz dijo bueno, yo ya no, se quedó ahí, subí vos y cuando mi papá llegó y estaba viendo desde ahí se veía el Parque Independencia, Las Ánimas, que es el cerro más alto de Tandil la sierra, mejor dicho, se escuchaban los estruendos de las canteras sintió el ruido de una respiración agitada y era Gombrowicz que le dijo, viejo, salud, llegué por vos, maldito seas sí, después lo estuvo insultando porque parece que al otro día no podía ni subir el cordón de la vereda pero tenían estas salidas juveniles, digamos para las posibilidades de Gombrowicz, sobre todo juveniles tenían una relación, como te dije antes, paterno-filial de hecho, muchas cartas, mi papá las firma hijalmente, flor así como, subrayando, digamos, el vínculo lo que más me gusta es cómo me llama Marlon yo le llamaba Toldo, al final ¿sabés lo que es un toldo en castellano? más o menos como cuando bajaron para una especie de paraguas imposible de olvidar por el carácter de su bueno, por su manera de ser, sobre todo en realidad yo fui muy conocido de él porque íbamos a un lugar común que era estaba en una cobre media de acá que se llamaba la confetería Rex este escritor loco, polaco, parece que les hablaba y decía, yo soy un genio, yo soy famoso a mí me conocen en Europa todo así y yo miraba y de pronto claro, no, dice yo, no podíamos pronunciar el apellido entonces Dippy le dijo a ver, dice escríbame a ver cómo es su apellido y él lo escribió y entonces Dippy lo mira así y dice pero usted usted no es el que escribió Ferdidurke entonces esta imagen quedó para siempre grabada Gumprovich estaba con su agua no sé si era gin tónico o agua tónica pero un vaso alto así en la confetería Rex y dice y te iba a tomar así y se quedó con el vaso en la mano sí ¿vos me conocés? eso fue histórico ¿no? eso fue Esto de que Gombrovitz tomaba a sus discípulos exámenes. Y bueno, mi papá no fue la excepción. Cuando lo conoció en la confitería Rex, le dijo, así que yo he sabido que a vos te gusta la música. A ver, cuarto movimiento de la sexta sinfonía. Mi papá le preguntó, ¿de quién? Y Gombrovitz le dijo, no va a ser de Tchaikovsky, de Borja, simples folcloristas. Entonces ahí mi papá entendió que estaba hablando de Beethoven. Y bueno, y como tenía muy buen oído, yo creo que a Gombrovitz le llamaba la atención y también lo recalca mi papá. Le llamaba la atención la memoria musical que tenía mi papá. Le empezó a silbar el cuarto movimiento de la pastoral de Beethoven. Y pasó el examen. Así que a partir de ese momento quedó incluido, digamos, en el círculo de discípulos cercanos. Casi nunca te miraba. Estaba mirando en ese punto que él tenía. Andás a ver que el misterio del pensamiento de un intelectual, ¿no? Como era él. Eran dos luchadores griegos posiblemente, en una toma, desnudos. Por eso decía, Marlon, ¿no te pareces medio dudosa de la escultura? Porque era una copia en bronce. Marlon, ¿no te pareces medio dudosa de la escultura? Mi papá fue a la confitería y no lo encontró a Gombrovitz en su mesa junto a la ventana, como era clásico encontrarlo a la tarde. Y le preguntó al mozo y el mozo le explicó que a Gombrovitz lo habían tenido que llevar Marlon, que era otro de los discípulos, y no me acuerdo quién más lo habían tenido que llevar de urgencia al hospital por una crisis de asma. Y ahí mi papá cayó en la cuenta que Gombrovitz estaba solo y que no lo iban a ver. Los amigos del café no iban. Bueno, entonces en una actitud protectora, digamos, fue a su casa, agarró compota de manzana que había hecho mi abuela de la heladera, salió, se arremangó los pantalones y fue con un paraguas, la compota y las botas de lluvia hasta la casa de Gombrovitz. Y lo encontró embarrado con un pijama, un piloto, tiritando de fiebre y sobre todo muy deprimido porque su salud era entre mala y peor. Así que bueno, dice que Gombrovitz se iluminó cuando le iba a decir, che viejo, ¿cómo estás? Y bueno, mi papá intentaba levantarle el ánimo, le decía, bueno, ya vas a estar mejor, ya va a salir el sol. Y a pesar de que mi papá no, influencias meteorológicas no tenía, efectivamente el sol salió y después de un par de horas de charla se disiparon las nubes y la depresión de Gombrovitz que en ese momento era nefasta, parece. Y bueno, mi papá cuenta que desde esa vez, que él se sintió salvado por mi papá, la relación se tornó como más sencilla y de cotidianeidad, más cercana. La Navidad que pasamos en un banco de la plaza. Yo tenía dónde ir, pero no, no había nadie, ¿quién era la Navidad a las 12 de la noche? Se veían las luces prendidas, sí. Había música en las casas, pero estaba el polaco loco y el vagabundo, los dos, sentados en un banco sin ni siquiera una botella de nada, de nada, ni de Coca-Cola teníamos. Y eso fue bastante, bastante duro, bastante triste, te quiero decir. Y eso fue bastante, muy bien. Y eso fue bastante, que Cortes me prowadió aquí, a recitó con mi corazón, sí. Y eso fue bastante, así que en laiblia, con los ojos... E la misma religión absoluta, kreñcosa, povesc 1964, la matemática de la Vida. La matemática de la Vida, la la Vida. La Vida, la posibilidad de la Vida. La Vida, la Vida. La Vida. La Vida. La Vida. La Vida. Acá vemos el terror de Gombróvich ante la paliza que le está por propinar Mariano Betelú, que no se ve la escena completa en la foto, pero estaban dramatizando una flor de trompada que le iba a dar flor de quilombo. Ojalá lo viera, o como a veces, muchas veces paso por ahí, por el centro de la calle de la plaza, y con toda seguridad lo veo pasar rumbo a la confitería de Reyes. Es como una especie de tío abuelo polaco, una cosa así. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? Dónde en las bornas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿jes o no? ¿Qué es eso? Solote el bank, también en 1947, como el yo. ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Hacía, que trabajaba. Míjense, ya fue justo después de cerrarse el banco. Y llegó el señor Góbrowicz y me invitó. Ya le metí ojo. Y me dijo, Pani Tosiu, ¿puedo pedirle algo a la palabra? y le voy a pedirle a lo que me puedo hacer, por favor. Entonces, me dio un álbum, un álbum y en este álbum, en este álbum, fueron fotografías. En álbum había un álbum, dos, tres, cuatro, y en fotografía también, quién estaba en estos zdjęcios. Y me dijo que porque la Pani está en la pinta, me preguntaría si me podía de organizar a la luna. Y me dijo que ahora ahora, no le preste, no, 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 no. Y hasta que no hubiera un día, como me estarałam a la luna y también me sentí. y me quedé en el barrio, para que no había de agua. Me dejé en el barrio. En el segundo día me quedé y en el barrio tengo un papel como una jugada. Un papel en la tabla. Me lo he comprado. Es un árbol. Un árbol. y escribimos con homenaje y el piso de Pana Gombrowicz. No, 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 no. No, 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 no. pieza en la que vivió hasta el final, se podían pagar las comidas, pero ¿qué pasaba? Había que estar 7 horas todos los días ahí, entonces le llama la época de la burocracia o burolencia, dice que estaba enterrado, él no tenía tiempo para escribir. Lo toma como, digamos, la peor situación, como peor que la primera, que la primera era la poética, la segunda era la burocrática. Jego nie było i tak poszłam się popatrzeć, co to on rysował coś, dość do czego było to, albo jak nie to, no na maszynie nie pisał, no ręcznie wszystko było, bo nawet nie miał maszyny na biurku i jak ci mówię, no bardzo często jak przeszłam oddać jakieś papiery o coś to on sobie siedział tak na krześle i tak się huśtał na dwóch nogach na krześle. Y yo le dije, a mi se to… upadnie on ten człowiek, no, i co najciekawsze, że nogę za nogą i o obcas, on fajkę tam czyścił. Ja mówię, panie Gombrowicz, to taki piękny divan tak się na mnie popatrzeć i swoje dalej robił. Jego nie miałam 7, 8 horas, mniej o mniej. Jego juzgowała, że ten maje, 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 maje. To mi się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje w domu. Później się złożył, bo nie było w stanie się nie w stanie się nie w stanie się, ale pomóc. I potem, kiedy Wiktor zaczęła trochę więcej złotych, él se de alguna manera retribuyó y le dio plata a mi madre para de alguna manera asociarse en alguna máquina, una o dos máquinas. Matka Bosca, porque era tan lento para hacer y se producía muy bien, vivimos de eso. Había más de 100 figuras, eran las que se quedaron, pero era lleno de las matricas. A mí me trataba casi con cariño, yo me sentía así. No te digo, pero casi, casi, siempre con esa ironía también, ¿no? Pero yo me sentía cohibida porque lo respetaba mucho, porque estoy hablando con un genio, por Dios, es la primera vez que conozco a un genio. Además, me peleaba con todos mis amigos porque decía, es un genio, ¿qué va a ser un genio? Es un chanta ese. Pero es un genio, vos te das cuenta cómo piensas las cosas que dices. No, no, vos lo estás idealizando porque es amigo de tu novio, qué sé yo. ¿Quién tenía razón? Ah, Sábato fue realmente el único que le hizo lugar, le dio importancia a Gombrowicz, que hay que destacarlo, si es cierto. Lo consideró un fenómeno nuevo en la literatura, lo ayudó cuanto pudo. Mi padre tenía un poco el orgullo de decir, el único que lo reconocía a Gombrowicz en Argentina era yo. Y era cierto, los que lo habíamos leído reconocíamos que era un gran escritor y tenía un prestigio suplementario importante que era el hecho de no ser reconocido y de no ser valorado. Entonces, para todos nosotros que somos amantes de los perdedores, eso era un mérito. En relación a una presunta declaración que hizo Vittold en un momento particular, que era maten a Borges. Y creo que fue interpretada erróneamente en cuanto a que había una intencionalidad no homicida desde un punto de vista físico, sino de que no nos dejáramos absorber por los modelos estereotipados de la literatura y de la cultura con mayúscula. Cosa que especialmente él resaltó en el final de la entrevista que yo le hice antes de que viaje para el diario La Razón, que creo que complementaba eso del maten a Borges, que era el atrévanse a existir. Es decir, sean ustedes, no traten de ser otros. Y en cierta medida creo que hasta el mensaje subliminal era no traten de ser como yo tampoco. Que un artista siempre está en contra. Siempre está en contra. No sé cómo es, pero me opongo. No es el caso del todo, pero sí, bueno. Es como esa cosa de insatisfacción constante, ¿no? De, esto está bueno, pero debe haber algo mejor, por ahí. ¿Me explico? Esa cosa de, estoy enamorado, sí, pero... Por ahí aparece otra chica que me gusta más y no tengo por qué estar dominado por esta. Algo de eso hay en Gombrowicz. Era extraordinario porque cualquier cosa que dijera era interesante. Hacía hablar de una mosca que pasó, lo decía de modo interesante. No sé, él encontraba algo que uno no había visto. Y no lo hacía. A pesar de que él adoptaba una actitud muy pedante, falsa, pero en realidad no era pedante. Es decir, no era que él buscara qué decir, sino que le salía así. Era increíble. Yo me pasaba con los ojos así todo el tiempo y los oídos, ¿no? Así así. Porque era impresionante, eso sí. Y era una delicia oírlo porque era un placer intelectual enorme. Cualquier cosa que dijera era interesante y valía la pena oír. Y nos hacía un desafío. Lo hacía en el prólogo. Que para no complicar las cosas, para que no le tuviéramos que dar explicaciones sobre el libro, que son siempre difíciles y qué sé yo. Que si no nos había gustado, nos tocáramos la oreja derecha. Si nos había gustado más o menos, la nariz. Y le decía la izquierda. Pero después hacía un desafío con el cual ganaba dinero. Decía que nosotros leyéramos tres palabras seguidas de cualquier página de Friedrich. Tres palabras seguidas de cualquier. Y que él iba a adivinar a qué capítulo de Friedrich pertenecía. Y adivinaba, no adivinaba, sabía, sabía. Tenía el libro tan enterrado, la traducción tan enterrada dentro, que con tres palabras consecutivas que vos le leyeras, él adivinaba el capítulo al cual pertenecía. Había que pagar. Y yo voy a echar mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, abollar antiguos besos, en los besos de otras bocas. Si tu amor fue el flor de un día, porque es causa siempre mía, está crueltos y ocupación. Quiero por los dos, mi compalsar, para borrar mi opinación. Y más la vuelvo a recordar. Y se hace canción. Nostalgias de escuchar tu chisa loca, y sentir junto a mi boca cómo fue tu respiración. Angustra, de sentirte abandonado, y pensar que otro a tu lado, pronto, pronto, te hablará de amor. Hermana, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle, que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, deja que las rosas muertas de mi juventud. Y en un momento determinado, también sintió que, quizás en ese momento, era mejor irse a Santiago del Estero por el clima. Y se fue para allá. Con el primero que se encontró fue con Francisco Santuccio, que era el hermano del Mario. Francisco René Santuccio fue un pensador, un político y un intelectual así, pionero en muchos aspectos. En los años 60, les estoy hablando, él empezó a plantear ciertas tesis políticas de tono indoamericanista. En ese tiempo, su amigo Santuccio, que fue quien lo invita, por una recomendación de Bernardo Canal Feijó, que ya lo conocía de Buenos Aires, porque le sería positivo para su salud. Entonces, él viene a Santiago y aquí llega la biblioteca Sarmiento, donde sabemos que fue socio y, además, dio por lo menos una conferencia, una conferencia que fue en la presidencia, porque fue un público muy escaso y finalmente decidieron reunirse, en vez de en el salón de actos enorme, en la pequeña salita. Y hasta la dura cadena, con que nos ata el destino, es como un día bendecido, que alumbre a mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la hiedra, como el mosquito en la piedra, sí, sí, sí. ¡Ah! Entraba y saludaba, pero igual a mí me ponía muy nerviosa, muy nerviosa. Capaz que me he puesto un mote a mí, yo no sabía. Sí. Yo recuerdo que la primera imagen que tengo, visualmente hablando, me asociaba a una especie de espía detrás de la cortina de hierro internacional, o algo así, por la postura, por la vestimenta. Con Mario Roberto tenían muy buena relación. Discutían también con él. Robi también era un tipo muy inteligente, pero ya en otro ámbito, más tirando la política. En cambio, el negro era más a lo cultural. Calma, eso. O sea, que había dos personas que Gombrovich conoció. Y el grupo que se reunía con Gombrovich, también eran chicos muy aventajados, estudiantes universitarios. Era un tipo muy tranquilo, muy irónico, muy provocador. Y mi hermano, que era joven, tenía 22 años, era muy emotivo, muy expresivo, se ponía de pie, discutía, gritaba, qué sé yo. Entonces, de acuerdo, digo, esa era un poco la escena, que a mí me divertía bastante, de todas maneras. Y yo creo que después se refleja en la correspondencia, que siempre también Gombrovich es así, es irónico, es muy escéptico, digamos, con respecto a los temas estos de la... Y bueno, creo incluso que es una cosa más profunda y más seria, que en realidad él tenía desprecio por lo que fueran proyectos estratégicos, revolucionarios y ese tipo de cosas. A Gombrovich le interesaban mucho las formas y, efectivamente, él vio o previó, Gombrovich era muy intuitivo, previó qué es lo que había dentro de ese joven. Lo que había, la forma de cómo militarizó su pasión y en qué terminó. Él vio, de alguna manera vio eso, esa atracción por lo fatal, por la guerra. Después que termina la discusión, va, termina, estamos ahí horas y horas, y al final cierran el bar y salimos a la calle. Y como seguía la discusión, recuerdo que Gombrovich se sentó en el cordón de la vereda. O sea, nos sentamos los tres. Y seguían discutiendo, seguían hablando, repitiéndose esas escenas. Ese espíritu provocador de buscar encontrar los puntos flacos de la argumentación del otro, para ponerlo en dificultades, ¿no? O sea, esa... Me parecía eso, me parecía un juego. Me parecía que estaba jugando, que se estaba divirtiendo. Y me parece que es un poco su carácter, ¿no? Fue uno de los recuerdos más importantes que tengo de mi juventud, de mi relación así con mis hermanos, porque los vi también a ellos muy apasionados. Y con un contrincante, ¿me entiendes? Porque yo después los veía en su ambiente, hablando con la gente o qué sé yo, y no tenían oposición, no tenían discusiones, no tenían enfrentamientos dialécticos. En cambio, en esta ocasión, yo los vi que estaban realmente con un enemigo, digamos, muy peligroso. Los vi que estaban en el momento de la gente o no tenían oposición y no tenían oposición. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Pasando por frente en falso oficial, dejando bellas en estos momentos, Pasando por frente del escenario Guaira Danza Ahí avanzando Guaira Danza Las cuartetas estaban en el itinerario de Gombrowicz Que no pasaba del microcentro Que es donde estamos Porque en el entrepiso de acá enfrente En la confitería Rex En el café Rex Que ahora no existe más Él tenía más que nada Una especie de recaladero Nocturno Porque era donde jugaban al ajedrez Y era donde se hizo La traducción De parte de los libros que él publicó acá Yo lo conocí por el ajedrez Porque iba al Rex a jugar al ajedrez Yo no era literato No tenía ambiente literal Pero ese lugar donde iban a jugar al ajedrez Había gente de todo tipo De todos los extractos y espirituales Porque cuando uno juega al ajedrez Lo único que hace está pensando la jugada propia La jugada del antagonista Entre comillas Y no está pensando en el existencialismo O si la conciencia determina la existencia O si la existencia determina la conciencia Está pensando las jugadas que sucedieron Las jugadas posibles de ataque Y las jugadas posibles de defensa En base a un ataque que todavía no se ha producido Él aplicaba un poco eso al diálogo Ahora que lo veo retrospectivamente Dialogar con Gombrowicz era una especie de juego de ajedrez también Sí, sí Mirá vos, 50 años después Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Decidimos bautizarlo, le pedimos a él que fuera el padrino para completar todo lo absurdo de eso, y él aceptó, aceptó y lo tuvo en brazos y cumplió con toda la ceremonia. Y le regaló esa, la penelita, pintada, con las obras de él. Y acá están las obras, acá están las obras, Ivona, cuentos, este es el escudo familiar. Yo discutía con él, a veces la balanza, a veces la menor parte se inclinaba a mi favor. Entonces él me decía, mire Gómez, yo le voy a hacer una advertencia, usted, aunque usted tenga la razón, usted tiene que actuar como si la razón la tuviera yo, porque yo tengo la inteligencia certificada y usted no. Usted tiene que hacer mucho más esfuerzo para demostrar que tiene razón. Entonces, esto vale la pena. Usted siempre tiene que actuar como si la razón la tuviera yo. Gombróis me desafiaba cuando yo decía, creo que puedo sacarte una entrevista en La Razón. ¿Qué vas a conseguir en La Razón? Que nadie puede publicar nada en La Razón. Yo decía, yo sé que puedo conseguirla. No vas a conseguir nada. Pero era su manera de provocar, de que saliera la chifra auténtica, no la idea abstracta. Yo no sé qué es lo que se va a encadenar después de que yo digo algo. Yo no lo sé. Con nadie, no solamente con hombre, sino con mujer, ni con nadie. Con nadie. En cambio con hombre, sí. Con hombre, sí era un estratega en eso. Acá vivió Vitoldo, en el piso alto, en el último balcón que se ve allá. Aquí lo visitábamos cuando lo conocimos y prácticamente hasta el último día de la estadía, porque fue aquí en este edificio que hicimos las sesiones fotográficas principales. Así como hasta ese entonces había sido un ilustre desconocido, en Europa ya no es un ilustre desconocido. Es una persona cuyo prestigio va creciendo todos los días. Lo traducen al alemán. Y aquí en Argentina, nada. Aquí en Argentina es exactamente igual que nada. Tenía que ocurrir, y ocurrió, que en el año 62 lo invita la Fundación Ford y el Senado alemán, le da una beca para viajar a Berlín un año, ¿no es cierto? Él no quería ir de avión, no quería estar de un día, le aterrorizaba la idea de un día para otro después de 24 años estar en Europa. Él prefirió ir por barco, explicó, porque iba a tener un mes para ir preparándose a la idea de llegar y de encontrarse algunos viejos amigos, 25 años más viejos. Encontrar una Europa que no era la Europa de antes de la guerra, sino de después de la guerra, reconstruida. Y todo eso lo pispaba bastante. Fue doloroso para Gombrovich la ruptura con la Argentina porque él no podía romper la Argentina. Gombrovich era muy parecido a los argentinos, era irresponsable igual que los argentinos, era tramposo, igual que los argentinos, era inmaduro, qué sé yo. Tenía una suma de cosas que lo hacían bien argentinos, bien argentinos. Le gustaba la joda, como decía él. Joda en el sentido de broma, ¿no? Podía contratar a un tipo que le llevara las valijas, pero quería que las valijas las llevara yo. En el fondo quería que hubiera alguien en la estación despidiéndolo. Eso es evidente. Esta es la foto de la despedida en el puerto, donde estamos con Betelú, con Goma, con Ada, con Beto y con Fresquet y el gran escritor polaco. También inmortalizando un instante que hoy en día es una imagen vaporosa de un barco que se fue llevando a un querido amigo que no volvió físicamente, pero que en gran medida hoy en día, y esta reunión para hablar de Gombrowicz lo revela, demuestra que en ese momento terminaba una presencia en la Argentina, pero comenzaba una presencia de Beto Gombrowicz en el mundo. Y él dice, permítanme, me voy a alejar un poco de ustedes, los quiero mirar como si fueran una fotografía. Eso fue lo último, pero fue una cosa muy emocionante. Quedamos que desde acá nosotros, él nos iba a mandar información de cómo le iba en Europa, y nosotros íbamos a difundir sus éxitos. Y el primer acto de solemne, no solemne porque no éramos serios, nos divertíamos mucho con esto, fue hacer este número dedicado al escándalo, le pusimos el escándalo a Gombrowicz. 24 años en la Argentina y nadie se dio por aludido de que Gombrowicz existía. Al punto tal que después, cuando estaba por salir el número, nos mandó un texto diciendo, rechazado por las revistas y suplementos literarios más importantes del país, veré con emoción después de tantos años mi apellido en letras de molde en el eco contemporáneo. Gracias, jóvenes mufados, gracias, Vítor Gombrowicz. Él vive en un mundo que nosotros no podíamos vivir. No sé si te das cuenta, no podíamos vivir. Es otra cosa, y nos dábamos cuenta. Porque como una gente acá suele burlarse mucho de la gente que es distinta, que no le importa el fútbol, no le importa la política, entonces es gente de talla. No, no nos damos cuenta que es otro mundo en el que él vive. Y yo lo admiraba mucho. Él no habla, él es de ese mundo, no habla de ese mundo, él es de ese mundo, él vive en ese mundo. Entonces así te das cuenta. Iba dándote cuenta que te habías encontrado con una personalidad singular y cuyo fondo no se podía tocar. No podías tocar el fondo. Esa guerra la ganamos. La guerra de la autenticidad. No fuimos reducidos a una mercadería. Si estuviéramos reducidos a una mercadería, los libros de Vítor serían bestsellers y estarían en la primera línea de venta de libros de Buenos Aires. La prueba es que no fuimos vencidos, curioso y paradójalmente es el fenómeno, pero la prueba de que hemos vencido es que nuestros libros no están en las librerías. Lo cual nos revela que no pertenecemos al mundo que agoniza. Y eso ya es motivo para una fiesta. Esa es mi reflexión final para esta producción estelar que nos ha tocado hoy. Gracias. Como hizo Lenel Balcón. Gracias pueblo argentino. Gracias. 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 Que esta Argentina. La Argentina. ¿Qué? ¿Qué es Argentina? ¿Qué? ¿Qué es ahora? Yoologo. Música 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 Música